Va a estar completo, padre, ¿no? Y, este, pues ya es una aventura, a nosotros nos da de estar, este, en el servicio, ¿va? Hay veces que dicen, este, ¿qué transmites? ¿A qué vas? ¿Vas por ego? ¿Vas por el aplauso? ¿Vas por la foto? ¿Por algo? Debes de venir a Alcohólicos Anónimos, por lo que sea, güey. Y el requisito es no beber, no drogarse, para los primeros años, posteriormente, pues llega el momento donde vas a tener que hacer un cambio de juicio y actitudes. Pero, de nuevo, le quiere decir, ya siéntete bien, no te muevas, no respires. No, pues deja que esta madre, primero, entre en ella, que vea que tiene una gran necesidad de estar entre nosotros. Otra vez, voy a decir a la banda, ya están, este, los de la tercera edad, y aquí estamos los jóvenes, ¿va? Está bien, ¿no? Allá están los chamacos faltos, o sea, fíjate, acá están los espirituales, acá estamos de todo, güey. O sea, en esta pinche sala, estamos lo mejor de lo peor, güey. Guadalupanas, ya les dieron bichotas de este lado, ¿no? Brian, ¿de qué lado? ¿No? El lojón es de este lado. Y es bonito estar en un lugar donde, donde sabes que puedes ser tú, güey, ¿no? Donde puedes abrirte, güey, y que si tienes la necesidad de llorar, llores, güey. Si estás emputado, va, súbete y habla, ¿no? Esta madre es mágica, sea el grupo que sea, cuarto y quinto paso, ya es mirón, este, de aquí en la casa de las brags, ¿va? Chirimiquis, ¿no, mi hermano? Porque chirimiquis va de nada, ¿no? Entonces, esas son las brags fondeadas. No, güey, está bien fondeada. Sí, mamón. Pero está bien, ¿no? Todo lo que debe hacer el alcohólico para que se quede uno, güey. ¿No? Y aquí ve el panorama y allá, pues, ya está con el rosario, ahorita, la mamá. ¿No? Padre, no es tradición, verdad. No, que no nos vienes, que no nos vienes, que no nos vienes. Alcalizadas, alcalizadas. Está bonito, güey. ¿No? Hay veces que, ahorita lo decían, ¿no? Todos los foros son, este, son iguales. Y Díaz Mirón, pues, ha madurado, güey. Es un programa que sabe respetar el día de hoy, ¿no? El día de hoy, este, al lugar que vamos, pues, hacemos lo que vemos, ¿no? Porque hay veces que la banda, este, pierde el objetivo. Hoy, hoy yo más allá de que ustedes se vayan bien, que me quieren ir bien. Esa es la realidad. Ustedes me dan más esta noche, esta noche, al escucharme. Yo, yo, yo sano mi alma, güey, ¿no? Porque no crean que como orador, que como padrino, como líder, pues, no tengo pedo. También hay una gente sin gran necesidad de seguir sintiéndose vivo. Por eso es constante este pedo. Por eso es que estés al diario en tu junta. Que ya quiten la cara de aparato sin queso, güey. No tan bien así, no, 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 no sé qué pasa, güey. Padrina, ¿qué les haces a estas hermosas mujeres? ¿No? Estás regañada, tienes ganas de ir al baño. Ojalá vamos a hacer la fuga, ¿eh? Vete preparando los carros, padrino. ¿No? Y este... Y yo así el tema que me da, la magia del perdón. Está bonito el tema, ¿va? Ya lo estás apelliscando, güey. ¿Qué traes, cobrileador? Ya vas a ir a cálmate, güey. ¡Cállese, güey! ¡Loco! Y aquí, ¿se puede dar terapia? ¿Puedo ser yo? Porque ya hablan tanto de libertad y cuando ven un buen liberado se espantan, ¿no? Ahí la llevas a la hacienda y salen y gritan tres veces en la hacienda. ¡Soy libre, soy libre! Y con su cara como esta, güey. ¿Y eso se las va a creer? ¡No! ¡No! Como el coordinador, imagínate. ¡Me imagino! ¡Soy libre, soy libre! ¡Bien putado, güey! ¿No? A ver, tú deberías estar cerca del... ¡Chidio, güey! ¡Cállate, Salvertano! Y por eso, mira, hay que preguntar, porque luego lo toman a mano. Y no te puedes enojar. Si esta noche te toca terapia, si esta noche alguien te toma en cuenta, no te enojes, pues. Siéntete dichoso que un alcohólico se está tomando en cuenta algo. Te quiere dar a entender. Ayer ahorita veían que agarraran aquí al Chiriwili. Y así, está chido, ojalá. Y le explote el chocho para bien. Y diga, bueno, quiero eso. Pero mira, estás enojado, estás con los brazos cruzados. ¡Pinches, Díaz, Mirón, va a limpiar! ¿No? ¿Para qué nos metió la madrina? ¡Los odio, los odio! ¡No, disfruta! ¡No te sientas mal! Y hay veces que la terapia, ya... La terapia es bien fácil de dar. Y más para abajo, güey. Poner mal un güey es bien fácil, compañeros. Pero a ver, ponlo bien. A ver, sácalas y eso, ubro que tiene este, güey. ¿No? Ya es de ver que no puede estar amargado todo el tiempo. Tan mamado y tan puto, ¿vale? No, no, al de ver que debe de fortalecer más que los brazos la mente. ¿No? Que debe de darse cuenta qué está haciendo aquí. Ya, 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 porquera. Porque es bien fácil y se olvida cuando estamos de este lado. Ya, ya, ya. Siéntate bien modo escuadra. ¿No? No voltees. ¿No? Ya este, güey, ya, ya siente padre. No pasa después de tener, güey. No. Conteste, contestes pregunta. No, contestes. No. Jamás, jamás se te olvide. Dice ahí la entrada. Existe por primera vez en Alcohólicos Anónimos. Se te olvida, padrino, madrina. Cómo venías jalando la cobija. Cómo tenías una gran necesidad de ser escuchado, güey. De que alguien te volviera a ver. Y no te diera lo que siempre te han dado. Pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba. A ver, dime una pinche cualidad. A esos jóvenes, sácale sus virtudes, güey. A este, güey. Se enamoren, güey. De esta madre. Más allá de que lo vean como compromiso. Que lo vean como un pinche trampolín. Para salir allá afuera a la vida. Y echarle vergazos, güey. Porque doble A no es para todos. No pueden ser muchos los llamados. Pero poco los escogidos, güey. Y hoy me siento escogido. Elegido de Dios. Es una pinche, una cena dicha. Siéntete así. Que esta noche estás aquí. De primer año, güey. Sonríe. Detensa el culo. Estás en una fiesta espiritual. O no estás en una pinche esquina. Estás cuidándola como si la esquina se moviera, güey. ¿No? Esperando así a todos los que nunca. Todos los que pasan. Porque no hay gloria en la calle, compañeros. En la calle no hay gloria, güey. Si te sientes malo ahí en la esquina. Oye, estás en un lugar como sea. Oliendo a patas, a culo, a veía. ¿No? Hasta lo que sea. Pero estás salvando tu pellejo, güey. O sea, estás sanando en el inconsciente. Porque no lo ves. Un ratito de locura. De locura. Aunque muchas de aquí están pensando en el marido, ¿va? O en el amante. O en el novio, no sé. Porque han de tener de todo. ¿Va? Porque yo tengo una ahí por ahí en el grupo que no. Traen tres, cuatro, cinco, güey. Esa es madrina. Esa es madrina. Mira, y la ves. ¿Crees que sufre? No, 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 padrino. No sufre esa madrina. La ves, mira. Sale, cada junta, sonriendo. Y comparte que la hija, que el esposo, que la amante. Mira, no la ves sufrir. Anda pateando un boque. No, pero es solita. Porque nada es para siempre, güey. Y yo le digo a mi banda, ¿quieres? Date. No hay pena. No hay pena. ¿Quieres lo que se va a estar pasando? ¿Por qué no eres rependejo? Digo, por ahí no. Te vas a... Como niñito, ¿no? Y la mura de piques, ahí te va a dar toques. Ah, no creía. Yo soy aquel Raquel Maribel, otro nivel. Yo vengo lista pa'lapa, ¿no? Y ahí vas, ¿no? A ver qué se siente. Ah, hijo. Ah, no me dolió. No me dolió. Y ahí vas otra vez. Pero no. Mira. Y eso es pa' los recaídos, ¿no? Todas las recaídas van a ser igual. Oye, a lo mejor vienes completo, güey. Oye, a lo mejor unas formas talladitas, así unas raspaditas. Ahora tú vas a llegar sin una mano, sin una chichi. Tú como mujer, imagínate, güey. De por sí no tienes. Luego, sin una, padre. No. Esta madre es pa' no beber, pa' echarle ganas a la vida. Ah, yo me enamoré de alcohol. Los anónimos. Donde empecé a ser así la persona que quería ser. Un buen despersonalizado. Un buen carente de importancia, de atención. Y aquí con ustedes lo encontré. No sanaba el perdón. Porque es bien fácil decirte el perdón, ¿no? Cuando por dentro estás, dirá. Como quisiera. Contra que salieras aquí por el mexiquense, te estrellas a la vez, ¿no? Odiando, vives en conflicto, güey. Eres un güey que sufre más por lo que piensa, que por lo que siente, que por lo que ve. O sea, eres un güey que se le brinca la cadena. Eres un güey de cuerda izquierda. Te dice, no, ¿cómo no? No, ahí andas. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, hazlo. No pasa nada. No, espérate. Mira, ve a fulano lo que le está pasando. Ay, pedo. Yo voy a salir. Avante. Y les voy a decir cómo es el pedo. Yo hasta el día de hoy no he conocido a un alcohólico que haya hecho la prueba. Y ahí la salió y le hizo, güey. Todos, todos salen con un raspón. Con un raspón. Entonces, ¿qué aprendí de esa lección? De no hacerlo, madrina. ¿Crees que no tengo ganas de beber? Sí, también a mí se me antoja. Le digo, chale. Luego, cuando voy al día, ¿qué es una micheladita, papá? Yo no probé los flu, madrina. ¿Qué tal te moda esos, güey, no? Yo no, güey. Los dos, sí. Digo, no. Imagínate, sí. En el día, mis pases de pases de hueita, tallas, tallitas y tallones, ¿no? Vas a ser este. Uno. Digo, no. No te conviene, grande. No te conviene agarrar esa primera copa. Date cuenta que a lo mejor no tienes lo que quieras tener. Pero no estás como antes. El primer paso que des esta noche no te va a llevar a donde quieres. Pero te va a sacar de donde estás, güey. Pon acción. Atrévete, güey. Hacer cosas diferentes. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes, güey. Haz el pinche cambio. No todo lo va a hacer el padrino. Dice ahí. Nadie va a hacer por ti lo que tú tengas que hacer por ti mismo. ¿No? Todo quieres padrino. Y padrino. Oye, cuando la acabas. O cuando vas a coger. Ahí le dices, padrino, ayúdeme, va. No, ahí no le dices, güey. Entonces, es importante lo que decían los viejos. Una mente amplia y receptiva. Porque hay veces que no se sabe por qué es tan alcohólico. O sea, no, nunca suena. ¿Piensas? Es el alcohol y la droga. Cuando no hay problemas más. Más allá, güey. ¿No? Como el odio, el rencor. El rechazo, el abandono, güey. Heridas del alma. Que no te conllevan a estar bien, bien. ¿Cuántas veces ves a la familia bien? Y nada más te ven aquí, madrina. Madrina. Y todos vienen contados. O sea, y culpas a los demás. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen, güey? El peor es uno. El peor es uno, compañero. No los demás. No los demás. Y a mí entender esas partes. Me costaron años dentro de alcohólicos anónimos. Yo era un joven que llegó a los 18 años, madrina. Guapo, bizcocho, como hasta ahora, ¿va? Sí, yo casi no me drogué mucho, ni bebí mucho. Yo llegué, madrina. Y yo le decía, ¿qué hago aquí, güey? ¿Es necesario estar todos los días? ¿A poco sí es cierto que aquí vas a encontrar un Dios? ¿A poco sí es cierto que aquí vas a encontrar una vida útil y feliz? ¿A poco sí es cierto que aquí me vas a sentir libre? Y llegaban todos los viernes y todos los sábados. Y era un terror, madrina. ¿No están los viernes así? Así. En el verón de aquí se acaba. Es el castillo del abuelo, está con todo, güey. Y otra ya quitaron, se van con rojo. No, mames. Ahorita las quimias les van a estar a estrapar con el perreo, güey. Mira, se me hacía tedioso, flaco. Me aburría. Porque en ese tiempo, cuando yo llegué, no había jóvenes, padre. No. No había jóvenes. Pura así como las madrinitas de acá, de este lado. Guadalupanas de hueso colorado, pues. Rezanderas, así bonitas, con sus chambritas. Se les llevaban al grupo. Estaban haciendo así sus tedesitas. Y me decían, ¿qué hago aquí, güey? Y me decían, mi padre, no sé paciente. No llegaste ni antes ni después. Llegaste en el justo momento. Mira, la vida te están preparando para algo, güey. No quieras correr. Espérate. ¿A poco no te agradaría sentirte pleno? ¿A poco no te agradaría, güey? Llegar a tu cantonia abrazada. Mamá, mire. Sin culpa. Poder disfrutar a los viejos. Yo anhelaba esa parte, madrina. Yo fui de tres hermanos. Yo fui el más chico, güey. El único varón. Yo siempre tuve conflicto con mi madre. En mi mente. Porque, mira, compras cosas que ni son tuyas. No me quiere por ser hijo. Por ser varón. Y es que le pone más atención a las mujercitas. Y mucho tiempo me aventé esa guerra. En mi mente. Y siempre puse una barrera, un escudo. Porque eres un güey que le teme al amor. Le teme a lo bueno. No estás acostumbrado a que te den así cosas bonitas. Ahí está la pareja. Te abraza y te dice. Mi amor, estás bien guapo. ¿A poco me estás diciendo a mí? ¿No? Te apapacha y tú vas para allá. Déjate, güey. Déjate así. Que te den lo que los demás tienen para darte, güey. No, 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 no. Es que si les muestro quién soy, de ahí se va a agarrar. Me va a lastimar. Y con mi mamá me aventé así, madre mía, varios años. Iba a las haciendas y no trabajaba esos problemas. Nada más iba a gritar resentimientos, hijos, de todo eso. Como que sale una voz esota, ¿va? Cuando tiras la pregunta o estás en las cadenas. Pero llegaba. Si llegara algo así dentro de mí. Y dentro así de la noche decía. ¿Hasta cuándo, güey? ¿Cuándo te vas a poder dar la oportunidad de sentirte libre, güey? De sentirte pleno. Mira, la vida está pasando grande. Hoy tienes una familia. Porque yo llegué con familia Alcohólicos Anónimos, compañero. Con cuatro bendiciones que no eran mías, pero me decían papá. Y una mujer mayor que yo. Yo llegué. Y pues joven. Otras decían. Un niño no puede cuidar a otro niño, madre. Madrina, yo tenía 19 años cuando me junté con cuatro hijos. Imagínate, madrina. No, no. Pues yo no sabía. Yo no sabía ser papá. Yo no sabía ser un padre de casa. Un padre de proveedor. Yo no sabía, güey. Y ustedes todas las noches se encarnaban de decirme. Pero como eres joven, eres renuente. Y dices, no. Esos güey es por pendejos. La presunción de la juventud. A mí no me va a pasar. Y no hice caso. No hice caso esos consejos de los viejos. ¿No? Mira, trata bien a esa mujer. Tú quisiste a la mujer, debes de creer a la vida. Tú quisiste a la vaca, debes de creer a los becerritos. ¿No? Yo decía. A ver, no, pero son cuatro. Eso no lo pensaste antes, culero, ¿ah? Cuando andabas, coge y coge. ¿No? Mira, y fue bien difícil. Imagínate, 19 años, con una responsabilidad de cuatro hijos. No, la vieja se cansó. Se cansó porque no tuvo un buen nombre. Y muchas veces eso lo quise decir en mi grupo. Pero antes eran muy moralistas. No puedes, como padrino, perder una familia. No puedes, como padrino, decir ya no. Y maté un chingo de años a una vida donde sabía que estaba haciendo daño. Y me aventé nueve años en esa relación, madre. Hubo buenas y bajas. Porque es bonito. Luego aquí se quejan. O se ven nefastos. Ayer era el amor de tu vida. Y hoy ella es una pute. ¿No? Ayer decías que era todo para ti. Y hoy dices, es la más culera de todas las mujeres. O viceversa. Ayer le decías, mi amor, eres el más guapo. Y dices, ay, sí, güey, hasta le olé a la pata. O sea, todo. Todo, todo le sacan. ¿No? Entonces, no. Entonces yo aprendí a vivir. Y los errores dentro de Alcohólicos Anónimos son buenos. Aquí se debe de cometer errores para aprender. Pero no es siempre el mismo. Yo digo a la banda, caite. No hay pedo. Pero aprende del error. Aprende de la caída. Y yo después de nueve años, tuve que aprender, madre. Me dejó, se fue. Me dijo, hasta aquí. ¿Por qué? Por bueno, no fui. Ya como padrino. Porque yo he sufrido mal dentro de Alcohólicos Anónimos. Que allá afuera, madre. Yo he hecho más mamadas dentro de Alcohólicos Anónimos. Que allá afuera. Es un güey más deshonesto. Porque esta madre sabe de los filos. O sabes cómo. Cómo meterte con las mujeres, con los hombres, con los niños, con las criaturas. Yo aprendí bien. Pero al revés. Todo palomano. Hasta que llegó el momento, mamado. Que me dijo, goodbye. Goodbye. ¿No? Con mis dos bolsas negras. Así. Fondeadas. Y me dijo, ya. Ya no lo quiero. Que yo iba aquí. ¿Y cómo le haces a la mamada? Ay, no. ¿Por qué? Si yo te amo, güey. Un güey que ama no traiciona. Un güey que ama no lastima. Un güey que ama no engaña, güey. Sencillo. ¿Quieres cosas buenas? Pórtate bien. No hagas mamadas. Si hablas deshonesto. Espérate. Porque el trato de temporada no va a llegar el jugador. Madrena. Y toca la puerta. Y te dice, ¿qué hubo la hace? ¿Se acuerdan de Acapulco? Usted debe cocas. No nos gusta pagar. No nos gusta cuando llega el cobrador, flaco. No nos gusta. Hay hojas. Vamos a escribir. Porque son re putos los 45, güey. ¿No? Cualquier pelito y hojas. Me dijo, se murió mi perro, hojas. Es que el coordinador violó al perro, hojas. O sea, hojas para todo. Hojas para todo. No. Abraza el dolor. El dolor te va a hacer fuerte, güey. Y yo ya llevaba un tiempo en doble A, compañero. Puse un grupo de cuarto y quinto pasos y cerró. Después de que me dejó mi mujer, se cerró como a la semana o creo que a los días. Ya no me acuerdo bien. Yo quise beber. Esa es la realidad. Quise beber. Y dije, ya se me acabó mi mundo. Mira, todo lo que has tenido bueno, lo has roto grande. No eres un güey que sepa cuidar. Porque el único pecado de toda esa gente es amarte demasiado. Te has dado mucho amor, güey. Y te ha hecho daño. Por eso te has pasado adelante. Y quise beber. Y de repente iba, me quedé sin grupo. Iba y me metí un tradicional. Y no me llenaba mis 20 minutos que te dan. Y decía, chale, quiero más, quiero más. Quiero que alguien me escuche. Y salía loco y quería agarrar. Y me iba a un grupo de cuarto y quinto pasos. Ahí en las cuadras de mi casa. Y me metía hacia una cadena, madre mía. Y decía, chido. Y salía. Y en las noches, así la pinche guerra. Entre el amor y el odio. Así en tu mente. Oh, qué chingas su madre. Ojalá encuentre un güey bien culero. Ojalá. Ojalá. Y la traten mal para que regrese conmigo. Y así. Sí, pero no, la amo. Y ojalá. Y así, no. O sea, pinche guerra. Y un día así saliendo. El día es mirón. Porque después iba el día es mirón. Un día sí. Luego otros días no. Agarré la camioneta. Y agarré mi camioneta ahí en el circuito. Quise beber. Quise beber, güey. Dije, mátate, güey. Mira, eres un pendejo para vivir. No sirves para nada, güey. Agarré. Le metí a fondo al acelerador ahí. Por Oceanía. Chinquilla, ese muerto me va a voltear a la verga. Eres un pendejo. Y algo me dijo, no. Lo que perdió de pie, ahora lo va a tener que encontrar de rodillas. Lo va a pelear de rodillas. Si no, ante un ser humano, sino ante Dios. Se va a tener que bajarle de huevos. Llegó esa noche, donde yo estaba en mi cuarto. Porque regresé con mamá chichotas, ¿verdad? Como todo alcoholismo que dejan. Se va a refugiar con mamá. Y me fui. Y le dije, mamá, ya falleció, ¿no? No, no supieron valorar a este gran hombre. ¿No? Digo, que tú también estás lachida. No, no te gusta decir, soy una mierda. Mira, la tenía mal cogida, mal vestida, mal comida. No te gusta decir eso, es más fácil culpar a los demás. Y agarré esta noche, mamado, y así como me ves tan grandote. Bien puto, flaco. Tenía una pinche necesidad aquí, como muchos esta noche. De que quieres llorar, quieres decir, ya estuvo. Quieres enterrar el H y decir, ya quiero amar a los míos, pero no puedo. Decía, el tiempo está pasando, mi padre está más grande. Lo veo más canoso, más arrugado, güey. Me he perdido los mejores años de mi madre. Por estar en los grupos, por estar nada más según pasando el mensaje. Cuando no pasas, mi madre, ya quedas de tú el mensaje mejor. Y llegué al cantón. Y dije, pon a la banda, llora. Porque siempre quieres buscar así, ¿no? Y dije, pon a la de su madre. Y me dijo, ¿cuál? Y me dijo, así. Y así de repente me puse así en la orilla de mi cama, carna. Y empezaron a ir a toda la película. Ya. Siempre has tenido todo. Estás rayado, güey. Estás rayado. Nada más que has exigido más de lo que te mereces, güey. Le has querido arrebatar a la vida lo que no es tuyo, güey. Que todo has tenido. Tienes padres. Ir a todo. Y así empezó a pasar así la película. Y me empieza a llegar un sentimiento de esos bonitos, güey. Espero en esta noche hay un güey que haga tablas. De esos que era que ni en la hacienda se viven, padre. No. De esos que dices, va. Y en esos momentos de empezar a hablar a Jesus. Ale guagua, ale guachao. No sé cómo le llames tú, güey. Sí, porque aquí no somos religiosos, ¿verdad? Tú crees en lo que tú quieras creer. Y agarré y dije, ya estuvo, güey. Oye, ya, güey. Me quiero sentir pleno. Mira, güey. Me he pasado la vida en querer agradar a los demás. Y me he dibujado, güey. No me siento feliz. Ya se me fue una familia. Mi papá está cansado. Mi madre, güey. Ya le duele todo. Tengo trabajo y no soy feliz. No he podido ser padre, güey. No he podido darle vida así a un hijo. Esa noche, flaco. Así, así. Porque yo no le hablo así de chuchito. Diosito mío. Tú el barmón. El de los pies. No, 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 no. Yo así ya, güey. No. Creo que no es justo, güey. Ni me lo merezco. Dame una oportunidad. Levántame la canasta, carnal. Me quiero sentir pleno. Y esa noche, recuerdo que mi madre, porque no hay mejor amor, que es de una madre, compañero. No hay mejor amor, neta. De un adicto, una mamá guadalupana, porque así era mi madre, madre. Yo las veo y me digo, no, mames, una chulada ustedes. Ustedes, que nunca se cansan en sus oraciones de pedir por su mongolo, su mongola. Así sea, a las tres, cuatro de la mañana. Mira, yo veía a mi madre con una biblia pidiendo que llegara con bien, que no llegara bebiendo, güey. Nunca se cansó la jefa. Y ese día en el cuarto, dije, me va a escuchar mi mamá llorar, no la quiero mortificar. Se le ha dado peores problemas, güey. ¿Qué de malo tiene que te vea llorar? Estás roto o estás lastimado, güey. No. Y esa noche así, no como bien doble uva, se me iluminó el cuarto. No, 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 no. Bueno, empecé a sentir un calor, carnal, así bonito, rico, así. Dice, dice que se sienten las cadenas. Dice que se sienten cuando te abres así, abres el alma y le dices a Dios, este soy yo, este soy yo, güey. Y empecé a sentir como me abrigaba ese calor, padre, ¿no? Mira, un pinche nudo aquí. Dices, neno, yo, güey, que te vean fuerte. Dice, nene, me entierro la hecha, madre, nada. Un pinche sentimiento así bonito, rico, güey. Recuerdo que terminé el apetito así, así, tan grandote, así el apetito, diciéndole a Dios, ya me mereces ser feliz. No quiero cargar con odio, señor. Dame la oportunidad de perdonar, aunque no me perdones, de llevar la luz a donde hay oscuridad. De ser ese pinche puente de conducción para los demás, güey. Concedido, güey. Chulo, padre, no. Oh, me acuerdo que terminó todo ya. Y de esas veces que hasta termina así como bebé. Y ya no está ahí llorando, pero un pinche suspiro así bonito, güey, bonito. Bueno, ¿están preparados para esta conversación, güey? No me entiendo. Muchos decían, pues sí, se vive. Un pinche despertar espiritual bonito, padre. Y desde ahí, empecé a trabajar. No con los demás, conmigo. Porque eres bien bueno para decir, para ponerte la bata de doctor, va. Y acomodar. Y acomodar. Tú estás mal, tú eres por esto. Y a ti, ¿quién te acomoda, güey? No, y así como te pone la de doctor, también ponte la de enfermero o la de enfermo, güey. Para que otro güey te diga. Yo ya sí me manejo. Oye, me pongo la de doctor y luego me pongo la de enfermero, güey. Y luego me pongo la así, la del más pinche perreado. Cuando mi espíritu lo necesita. Y de ahí empecé a caminar con mi madre bonito. Cuando empecé a dar vida a lo que vale, al tesoro que Dios me había dado, que era mi madre. Hace nueve, ya va para un año que se me murió mi madre, padre. No, muchos saben el corrido, porque son recibidos en el Facebook. No, no recibí ni las florecitas, una séptima, nada. Pero saben todo. Irán. Hoy no vivo con culpa, padre. Hoy la perdoné. Y cómo encontré el perdón perdonándome a mí mismo. La bajeza ante Dios. Dice que Dios ama al pecador. Al Dios que se arrepiente de lo que ha hecho. Que aborrece el pecado, güey. Pero te ama a ti. Al roto, al despostillado. Al loco, a la puta, al puto, al ratero, al pedófilo. A ese güey Dios lo ama. Solamente quiere que abras tus labios ante él y le digas lo que eres. Él ya lo conoce, güey. Y a través de eso va a llegar una aceptación de quién eres. Y vas a empezar a aceptar a las demás personas tal cual son. Y empecé a agarrar a mi madre como mi amiga, como mi madrina, como mi compañera, como todo. Vivencias bien bonitas, padre. No. Donde unos meses antes de que falleciera mi madre, agarré, me la llevé a nadar. Y estaba una pinche montañita así como de cinco metros. Y decía, no me aviente, no sé nadar. ¿Cómo no que la hechicé, güey? ¿No? No, que bien gordita, madrina. Bonita, una chulada. Donde quiera que esté. Yo sé que está al lado del señor, madrina. Ustedes me dijeron, créentelo. Y así va a ser. Bonita. Mi mamá era norteña del norte. Era el hermosillo. Así, su asiento así, ¿no? Mucho, muchacho, ¿no? Una chulada, madrina. Alta, cuerita, así, ¿no? Y le gustaba tunearse, ¿no? Y se vea tatuada aquí, así, abajo. Y yo, no, pues ya todo quiere, fácil, va. Ya no me hacen cosas que les cueste nada. ¿No? Y se tuneó. Se tuneó, también se tatuó a todos los labios. No, hermosa mi mamá. Le agarré, le dije, ¿cómo que no sabes nadar, güey? ¿No? No me avientes, culera. Y yo, pues, de repente, pues, era crucero, güey, ¿no? Que la chineo, madrina. ¿Cómo no? Choclo, choclo. Ahorita nos vamos a meter a nadar, ya. Y ahí ves a la gordita, así, va. Cabrito, con ella. Oh, que parecía sirena, carna. No, por favor. Yo me estaba ahogando, carna. Eso que la verca me dio un inmedio. Bonito, 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 así, cosas. Mira, porque tú buscas la felicidad en lo material. Hay cosas que el dinero no compra, güey. Que no cubre. Porque yo traigo toda, soy un güey que ganó mucho. Yo me yema, esa señora. Ya, deja de estar pidiendo, ahí está. ¿De cuánto? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta? Te ves nefasta. Preguntando cuánto valen los tacos. Tú pides. Y me dicen, muchachos, ¿cómo has cambiado? Desde que has tenido lastimado. Y son cosas que el día de hoy las vivo. Y qué bueno que me dieron ese tema. Porque hoy, así me lo vi en tocar, carna. Dios no se equivoca. El mejor perdón lo puede encontrar conmigo y con esa señora. Porque nada le debes a nadie, güey. Te debes a ti. Tú eres el único que te has lastimado tú. Nadie más. Nadie te dijo ese. Escógelo ese. Tú decidiste. Este lo escojo, güey. Lo único que te da Dios para escoger. Y escoges a lo pendejo. No, tú escoges, güey. Y él no se puso. Él lo pusiste. Tú decidiste, güey. Y ahí fue mi compañera. Vivencias, porcivencias. A mi mamá le encantaba. Yo me aventé en mi alma y seguía espiritual. Me decía, me encanta cómo hablas en una cadena. Dice, cuando bendices los alimentos. Y después, cuando a mí ese día se miró, me dice, no sé dónde te perdiste. Dice, ya está muy podrido. Antes hablaba de mí un bonito y era que, este, puras groserías. Dice, pero el acerto cual sea así o porque te amo, ¿no? Y antes, antes así, me tomaba una foto con mi madre. Y mi madre decía, ya no es nada más de sombra. O sea, yo era, me la tomaba con los dos días que miró, madre mía. Y estaba mi madre. Porque yo le digo a la banda, compartimiento, siete y media en el cantón. Y siempre salía mi mamá. Y le decía, ya te vas con estos güeyes, va. Y me parece que están recuperados. Y me decía, mamá, al servicio. Y una foto. Y tomamos la foto, carnal. Y mi mamá ya está así, así, en el asunto. Loca, güey. Me amaba, flaco. Me amaba el amor de mi vida. Mi tesoro. La única que sabía lo que me dolía. Y tuvo que llegar el día, un 24 de septiembre, güey. Que Dios tocó la puerta de mi hogar. Porque hoy no lo veo como maldición. Lo veo como bendición. Y llegó el COVID a mi cantón. Llegó la enfermedad. Porque eres incrédulo. Y decías, a mí no me va a pasar, ni creo. Y no, y los demás lo inventan, ¿no? Hasta que dice Dios, a ver, aquí te va. Llegó mamá. Con mi madre. Donde me tuve que quedar con ella, cuidarla. Todos los días. Sin miedo. Lo que ustedes me han enseñado. Tienen fe. Donde hay miedo, no hay Dios. Confía en ella. Y la cuidaba. Y le daba sus alimentos. Y todas las noches la veía como se quejaba. Era hipertensa. Tenía secos en la cabeza. A mi madre. Tenía muchas enfermedades crónicas. De años. Y le decía, ni señor, no te la lleves. ¿Cómo, güey? Y si estoy compartiendo con ellos lo mejor. Es el mejor momento. Pero cuando Dios elige. Dios sabe por qué. Y llegó una noche así. Donde me se para como a las 3 de la mañana. Y me decía, ya no puedo. Quiso correr dentro de la sala del cantor. Y me decía, ya no puedo. Me voy a morir aquí. Llevo a un hospital. Y después me decía, no me lleves, güey. Porque allá me voy a morir. ¿Yo qué hago? O sea, cuando tienes así. Que te ven como todo. Que ni a papá le decían. Ni a mis hermanas. Las mayores le decían. Más que al más chico. Y te sientes con una gran responsabilidad. Y si tomo la desplazación mala. Me lo van a echar en cara. Y si no la llevo. También me lo van a echar. O sea. ¡Pinche guerra, güey! A lo que tengas que hacer. Gracias, güey. Agarré. Me la llevé. Al entrar en el hospital. Yo me despedí de mi mamá. Yo sabía que no iba a salir. Dios te avisa. Dios te cuida tanto, güey. O sea, como adicto. Pero es que fuimos rachos. O así. Le decía. Oye, no. O sea, tú presentías algo. Y decías. No, güey. No, mejor me quedo. Y si iba tu banda. Y los agarraba. Y decías. O sea, hasta en las malas. Dios te cuida, güey. Y cuando yo entré así con mi jefa. Le dije. Ya no va a salir. No tengo que ser fuerte. Y darle esperanza. A los que están atrás. Que es mi viejo. De 72 años, güey. Que se le puede ir. El amor de su vida. Mis hermanas. Que se fuerte. Y por la vida Dios acomodó todo. ¿Crees que hoy más que pedirle a Dios? Le agradezco, güey. Yo no tengo nada que pedirle a Dios. Y le agradezco. Por un día más de vida. Ustedes como adictas. Sientas de dichosas, güey. De la vida que llevaron. Fue necesario. Que las hayan roto. Que hayan lastimado. Para que aprendan de eso. Todo lo que venga después de esto. Va a ser miel. Va a ser oro morido, güey. El peso que caiga. Siéntete millonario. Porque nunca tenías nada. Yo me vendí esa, padre. Y dije. Va. Hay pedo, señor. Me duele. Pero va. La pongo en tus manos. Y mi mente estaba así en conflicto. Decía. No. Pero estoy joven. Mi mamá murió de 54 años. Joven. Madrina. Dicían. ¿Cómo? No. Faltan años. Estaban los adictos conmigo. Y pude llamadas. Mensajes. De echarle ganas. Yo no quería saber nada. Yo nada más. Yo nada más esperaba el momento. De que me decían. Pájeme. Ya está nada adelante. ¿No? Todos los días. Así con su maleta. Madrena. Yo ya la voy a vestir. Y me la voy a llevar al cantón. Se aventó 15 días. A los tres días. Que la interno. A los tres días. Que la entuban. Un día antes. Antes de que la entubaran. Dios acomodó todo. Me dio la dicha. De poder entrar. Fíjate. Dios acomodó todo. Y me dio. Me pusieron el pinche. Un uniforme cuadrote. Ese que traían. Que me meto. Y me dice. Mi mamá me confundió. Con un enfermero. Cuando me ven. Me dice. ¿Qué haces aquí güey? Viene a ver la mamá. No. Me dice. Eso va a mentir. Me duele mucho. Y se volteó. Me agarra y me da un papel de baño. Me dice. Tállame con el papel de baño así. En mi espalda. Pude estar con ella. Hasta el último momento de su vida. Madreña. Todos los días. Entraba a verla. Todos los días. Así. Por los alcohólicos. Porque acomodó. Una compañera. Trabajaba ahí. Y me abrieron las puertas. Y me decían. Media hora nada más. Lamentaba hasta dos horas. Con ella güey. Y al otro día. Llevo. Y ya estaba entupada. Y digo. Vale. Verla. Cuando entro. Y la veo así. Quise así. Quitarle todo. Decir. No. ¿Cómo güey? No. Estás sufriendo. Y me decían. Háblale. Te escucha. Lo último que pierde. El alcohólico. O el alcohólico. Los enfermos. Es el oído. Tú háblale. Y me empiezo a hablar. Y yo. Como que la maquinita. Empieza. Tru, tru, tru. Y su corazón. Y su pecho así. De que me escuchaba. Madreña. Y yo así. Con ganas. De decir. Ya no puedo güey. Si soy Díaz Mirón. Si soy el grande. Pero me estoy rompiendo. Por dentro güey. De veras. Los míos. Sufrir. Y todos. Que oír noticias. Y aventármela de una esperanza. En un mensaje. Va a estar bien. Va a salir. Cuando la realidad era otra. Por quince días. Hasta que llegó el momento. Donde iban a hacer una diálisis. Porque le di azúcar. El tanto medicamento. Estaba hinchando. Y dos días antes. De que la trasladaban a otro hospital. Fue donde me. Me derroté. Entro. Y dije. Para allá. Yo estaba muy hinchada. Su hermanita. Se pusiera gordita. Mariana bien hinchada. Hinchada fría güey. Sus pies vendados güey. Bien gordita. Así de su cara. Recuerdo que nada más. Le agarraba. Otra vez la madena así. Le agarraba a sus chinitos. Y le decía. Vete en paz. Vete en paz. Te prometo. Que ya. No me voy a drogar. Te prometo. Que no voy a beber. Que todo lo bueno. Que me inculcaste. Se lo voy a llevar a cabo. Porque yo sé que te detienes. Algo te impide irte. Pero esta vez. Lo pongo en manos de Dios. Y yo sé que ya estás cansada. Y empecé a ser el padre nuestro. Güey. Y lo hacía en voz baja. Porque me daba pena. Que iban a decir los doctores. Los médicos. Los enfermeros. Güey. Las personas estaban al lado. De las camas de mi mamá. Y de repente dije. Ne. Pues es el jefe. Le estás hablando a Dios. Abre tu corazón. Güey. Y empecé a orar. Así en voz alta. Al padre nuestro. Y de repente. La cama de al lado. Era una señora como de sesenta y tantos años. Me decía. Hijo. Ora más fuerte. Porque estoy sintiendo la presencia de Dios. Y Dios va a salvar a tu mamá. Y así. Ve como la señora. Así empezaba a derramar sus lágrimas. Y me decía. A mí nadie me viene a ver. Yo no tengo familia. Hijo. Qué bueno. ¿Qué haces esto? Y al otro día. Sale la señora. Fíjate. Una señora. Que no estaba andando por ahí. Por favor. Mi jefa. Cae peor. Para abajo. Güey. Y luego. Y ahí quise reclamarle a Dios. ¿No? Oye. ¿Por qué? Si la oración era para mi jefa. No para la señora. ¿No? ¿No? Y ahí la traslada. En un hospital. Los dos días. En el hospital. De puro COVID. Y dije. Chale. Mira. Uno se tiene que morir. Para que otros vivan. Güey. Y esta vez fue tu mamá. Por la vida mejor de la señora. Y así me la feí. Y no le reclamé nada a Dios. Llegó el momento. Donde estaba haciendo el cantón. Ya no dormía. Conmigo. Yo ya estaba fuera del hospital. Y me decían. Vete. No te van a dar noticias de tu mamá. No. No te van a decir nada. Ya ven. Yo que me manejo así por los. También por el cuarto y quinto paso. Porque me late. Yo creo en las energías. Y todo ese pedo. Sé que estás bien. Y estás mal. Ahorita me decía. Mi amor. Una madrina. Es que veo el cine. Y como que me reto eso. Pues le gustas bien cargada. Ajá. ¿Qué crees güey? No. Yo le digo este. Yo empecé a sentir así. Una noche antes. Empecé a sentir la muerte. Olía muerte en mi casa madrina. Estaba ahí vagando. Y se me para atrás de mí así. Y ella se va. Y me dijo. Que me aviento una cadena con mis compañeros. Papá del cantón. Y esa noche. Esa noche a las 3.45 de la mañana. Estaba en el teléfono. Y le dije. No es una noticia buena. Venga al hospital por favor. No. Iba con la decisión. De saber que ya no estaba mi mamá. Y luego son refríos esos güeyes. Y vale verga. Ya le murió. Ya venga por ella. Y yo. Hijo de tanto. Pero ¿qué pasó güey? No. Y volteo a ver el rostro de mi hermana. Que me acompañó. Y luego lo va a decir. A cómo se rompe. Y yo. Vale verga. Y yo he tenido que ser duro. Cuando tenga que ser duro. Y débil. Cuando tenga que ser débil güey. Y en ese momento. No podía ser débil. Porque la carta estaba en mi madrina. Todos me decían. ¿Qué hago carnal? A extraño. Sí. ¿Y quién se pregunta por mí? ¿Qué siento güey? Muchas veces me han dicho. En el día. Mirón aguanta la verga. Sí. Pero también me duele. Y también soy humano güey. Diciendo güey. Más allá de ser líder. También me rompo. Yo recuerdo que yo quería velarla. Y movimos ahí trámites. Para poderla velar. Y no se podía. Y que porque era COVID. Y todo se acomodó. Compañadora. La tuve dos horas. ¿No? Enfrayada. Mi mamá. En su casa. De ustedes. Y este. Veja. Lo que yo era en Lapa. Y subieron los alcohólicos. Hoy no le lloro a su partida. A la ausencia. Me mata. Hoy tengo nuevamente una nueva familia. Tengo otra bendición. Madre mía. Hoy camino de la mano de una mujer. O sea. Todo Dios me ha mandado. Y me dijo un padrino. Mira. Hoy más que nunca. Dios entró a tu hogar. Hoy más que nunca. Por algo están pasando las cosas grandes. Estaban desunidos. No te llevabas bien con tu hermana la mayor. No la abrazabas. Tu papá lo hubieras abandonado. Por el servicio. Hoy es tu amigo. Hoy quiere que le marque diario. O sea. Dios hizo algo en mí. Así. En mi ego. Mi fe. Lo dobló. Y dijo. Órale puto. A esta manera. Y muchas veces no va a ser como tú quieras. Va a ser como él se le paga. La verga. Si yo lo digo. Y va a trabajar contigo. Y lo que te quitó. Lo vas a encontrar entre sus brazos. Güey. Yo le hago así. Padrino. Yo le hago. Pinches convivencias bien bonitas. Con mi familia. Con la mayor. Con mi otra hermana. No. Cosas bonitas. Que Dios me ha permitido. Vivir. Y hay veces que sí quisiera decir. Pero está. Falta mi madre. No. Pero está. Créetela. Güey. Nunca está abandonado. Hasta la fecha. Sigue vigilando cada paso que das. Porque eres re pendejo. Para caminar. Grande. Y hay veces que sí le lloro. Más. Y nada. Voy para el año. Hay veces que llego. Y el cartón. Pues se siente vacío. ¿No? No. No huele a la sopita. Que ella hacía. Eso sabe. Si tienes a tu madre. O lo que quieras. Dale peso. Güey. La vida pasa. Se va a putiza. Cuando menos esperas. Ya pasó. Madre. Nada. Ya se fue uno. Se fue otro. Por eso. Dale gran salido. Güey. Mira. Mi jefa bien limpia. Bien neurótica. Mi jefa. Llega un poco. Pero siempre en la cocina. Así no era su sopita. Claro. Jate. Todo un chabelote. Por los chupis. ¿No? Los chilaquiles. Ya acá. Le tenía todo. Jana. Hoy ya no huele eso. Pero ¿qué crees? Llegó una compañera. ¿No? ¿Cubre? Que cubre. No lo de ella. Cada quien. ¿No? Y es mi mamá. Es mi compañera. Pero Dios me manda las cosas. Oye. No estoy de puto. Ahí está. Estaba embarazada unos meses. Perdí el bebé. Bueno. Perdí el bebé. Mi compañera. No se dio. No se logró. ¿No? Se tuvo que hacer un legrado. O sea. Aquí vas a vivir las culeras. O sea. Eso es lo que yo quiero que entiendas esta noche. Nada va a ser fácil. Puto. Nada. Lo fácil fácil se va. Deja de pedirle a Dios. Tanto. Güey. Aquí vas a vivir los procesos culeros. Pero. Te estamos fortaleciendo. Para que no bebas. Para que no te drogues. Güey. Para que seas como una pinche palmera. Cuando llega el huracán. ¿Cómo estás? Y a un punto de romperse. Y se vuelve a parar. Madre ná. Y no se rompe. Güey. Para que cuando lleguen los pedos. No te ahogues. Pero pedos. La de veras. Tú sufres por todo. Por el Skype. Porque no hay teléfono. O sea. Por mamadas innecesarias. Sufres por pedos reales. Ustedes me han fortalecido. Yo estaba contento. Madre ná. De ver a mi compañerita. Así con su pancita. Que ya se sentía como de 20. De 20 semanas. O 40 semanas. Y me decía. Uy. No se dio. Grande lava. Y cada ultrasonido. Aquí iba. Decía chido. Bueno. Ya voy a ver al mini grandecito. Ahí. Este. O a la mini grandecita. ¿No? Llegó. Llegó. A dos semanas y media. A dos meses y medio. Y dejó de crecer. Mi esposa. A punto también. De estar muy mal. Dentro de salud. Bueno. De su salud. Jamás. Hasta ya. Le he reclamado a Dios. Jamás. Está bien. Nada más dame fuerzas. Porque irá. Me rompo. Dame fuerzas. Porque no me agrada. Dame sabiduría. Para lo que me quieras dar. Entender. Y ahí está como si nada. Ya le hicimos. De grado. Manda. Chido. Y hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy? Y le digo a la banda. Adelante. A la vuelta de la vida. Esto va a dar lo que quieras. Se paciente. ¿No? Para eso estamos dentro de Alcohólicos Anónimos. Para arrebatarle a la vida. Lo que nos pertenece. Güey. Ya. Ya. Al estar estirando la mano. Güey. Ven. Y pon la dos. Y esto es mío. Quiero mi familia. Ya estoy cansada. De que me vean. Como una pincha guita. Ya estoy cansada. De ser la pincha oveja negra de la familia. Ya estoy cansada. De que se burlen de mí. Que de mi cuerpo por una dosis más. Ya estoy cansada. Güey. Que todos triunfen. Menos yo. Que todos lo utilicen como pinche escador. Para que ellos avancen. De ser el pinche tapete de todos. Ya estoy cansada. Pero va a llegar el momento. Que tú lo hagas. Que tú lo hagas. No por mí. Ni por el padrino. Ni la madrina. Va a ser por ti. Y ojalá. Y sea esta noche. No debes que sea más tiempo. Güey. Date la oportunidad. Ya quédate. Güey. Ibas bien. Güey. ¿A poco no te mereces la chica papi? ¿A poco. Haciendo más. Profundo. De tu ser. No le has. No. No andelas una familia. Sentirte pleno. Salir por la sociedad. Y levantar el rostro. Y decirles. No les debo nada. Putos. No con la cabeza rachada. Y decir. Chale. Por aquí no puedo pasar. Por acá tampoco. La familia está cansada. No. Güey. Y un güey que bebe por una mujer. Es rependejo. Güey. Usted no puede beber por nada. Ni menos por un culo. Si hay más culos que estrellas. Idiota. No se dice brandolín. Putahijado. No. No. Puedes. Güey. ¿A poco no estás cansado de estar siempre? En la primera fila. Güey. Hasta adelante. ¿No estás cansado? De entrar y salir como pito de perro. Quédate. Güey. Te la merece chaparretón. Te di la bendición del otro día. Te hizo daño. Güey. Tátate. Carguir. Y te serví ni grande. Y el otro. Ahí una. Y una. Y una. Es igualito. Los chaparretos. Ya. Tienes los mismos atuajes. Se ve como cochambre. Güey. No. Porque a los molecos así se los ve. Güey. ¿No? Pero nosotros bien guapotes. Según conocimos. Estás guajitos. ¿No? Y te dije. Está bien. Güey. Has hecho de todo. Güey. ¿Cuántos años tienes? Güey. 23. Güey. Y la vida ya. Vas para que. No mames. De la coma. La rebasa. La vida. Lo que es tuyo. Lo que es tuyo. Güey. Para que traigas un buen culo. El culo que quieras. Deja de beber. Un güey se vuelve atractivo cuando dejas de beber. Te vas a dar a decir. Te van a ver hasta de dos metros. Pues. Si dejas de beber. Así no es un güey. Pues atractivo. Imagínate. Estas mujeres. Güey. Con alto. No. Voy así de. ¿Qué pasó? Mamá. ¿Y qué? Sí. Ay, ay, ay. No. Güey. ¿No? Son doradas. Son blanqueadas. Son las cinco. Son las diez. Mi gente. Oye. Güey. No. Firme. Así. Y van a llegar culos. Les vas a decir. Soló. Polón. A huevo. Date a desear. Pero deja de beber, güey. Mira, las cosas van a llegar solas. Solas, güey. Lo que tanto has llorado en las noches. Algún día vas a decir. Gracias, señor. Gracias. Porque fuiste paciente. Quédate. Quédate, güey. Un día Dios va a entrar. Aquí en este pueblo feo. Y va a decir. ¿Dónde está mi chidimiqui? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mini grandecito? ¿Dónde está? No se ve. Y va a andar. ¿No? No. Y te va a andar buscando, güey. Ya lleva un año. Y se va a sentar. Y va a decir. Hay que sentir. Y otro año. Y algún día Dios va a llegar. Mira. Va a llegar. Y va a tocar. Va a llegar. Y te va a traer una canasta, papi. Y una canastota. Y te va a decir. Tome. Es para usted. Se lo merece. Ya están fugando. Pónganse ver las mujeres. Ya escuchaste. También va a lograr ruido. ¿Dónde? ¿Lo hacemos? Y lo que Dios te dé, mi niño. Te lo va a dar a manos llenas. Porque cuando Dios se place en un alcohólico. Y en un drogadito. Y en un roto. Da manos llenas. Y va a decir. Tome. Deje de ser tan puto. Y te va a dar lo que tanto anhelas. Una buena mujer. Una compañía. Un padre. Lo que deseas, güey. Un buen trabajo. Cuando Dios da. No da así, eh. Ya un poquito. Dios ya. Ya. A manos llenas, güey. Pero quédate, güey. Agradezco, compañero. Va. Que se me haya tomado en cuenta. Para coordinación. Va. Debe un gusto verte. No te resientas, güey. A la verdad. Un abrazo y un pedo. Ya era. Sin pedo. No te lleves a la terapia. Porque los más mamados son los más putos. Imagina. Ni no que te ponga mal un flaquito, güey. No. Vete, chido. Y si algo estás mal. Y si estás incomodando la terapia. Cámbiala, güey. No seas una buena mierda con estas mujeres. No te desquites con ellas. Y no me han dicho nada. Ni pregunten. Al agua se ve. Tú eres bravo. Pero por las mujeres. Hijo de todas tus perras. Madre. 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 Ay, con nosotros. Sé bravo con nosotros. Te espero en el Iztapalapa. Y a ver si siento que así como le echas un chingo de huevos aquí. Subes al grupo y allá te vas a hacer niña. Sí, por eso, chico. Y eso es todo. No. Súbete. Trátalas, güey. Como te gustaría que te trataran. Sí, necesitas disciplina. Sí. Pero mira, cambia. Como me gánatelas. Porque un día. ¿Las ves así? Imagínate. Bien mamado y amarrado. Con un posto ahí arriba. ¿No? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Qué hubo la arrumada? Uy. Ponte vergas, eh. Ponte vergas, güey. No. Mira, no sé si. Son más, güey. Gánatelas, güey. Gánatelas, güey. A ver, a tus amigas. Más y mejor amigo que un roto, güey. No mames. Es una chulada. ¿Por qué crees que casi no les damos terapia a los anexados? Están desamados. Pero nosotros. Ya estás libre, güey. ¿Qué quieres acabar la punta? ¿Qué ves el reloj, güey? Ya, ya te va a botar. Ya te va a botar. Ya te va a botar. ¿Cómo va, compañeros? ¿Cómo ves? ¿Ya te quiere pegar? No. Ya me quiere pegar, ¿verdad? Me lo va dando, me lo va a pedir clarísimo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes el ser ridiculizado esta noche? No te agrada. Así como tenga la capacidad para dar, tenga la capacidad para recibir. Si no, no se meta en pedos. Una línea, un buen servidor. Si le están dando la confianza, que pongan en usted el servicio. No se pase de verga. Porque para la otra, lo analizamos usted, ¿eh? Yo mismo, yo me chingo el servicio. Que sean otra putilla. Que sean otra paquetera. ¿No? Que sean la pervera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está bien locado. No siento, compañeros. Este show, gracias al grupo hermano. Dios los bendiga. Yo me pongo bien. ¿No? Y me agrada, me agrada esta noche. Me agrada, me agrada en cuenta porque yo me juro, compañeros, ¿va? Y... Que sean un chico de años, padre, ¿no? Que sean muchos años para el grupo, ¿va? Que haya más grupos que juntos. Esa es la realidad, ¿no? Que haya más un tucongales como estos, ¿va? Yo también ya quiero poner mi clínica disfrazada de anexo. ¿Han dado el mismo? Sí, pues eso de hoy, padre, no. Ya un chico de tiempo. Y nada más meterle... No, ya también quiero... Ustedes síganse drogando, ¿eh? Ustedes droguense. Para que nosotros sigamos ya con bol, cigarros, coca, celulares. Ustedes valiendo verga. Ustedes droguense. Para que su familia venga y nos dé su dinero. ¿No? Esa es la realidad. Ay, que pobre... No, si... Pues aquí la es gratis. Lo que comes mucho o poco, vale. Yo estoy en esa, padre, ¿no? ¿No? La otra día dije a la madre de una Gabriela. Ya pásame la perra, madre de una, ¿no? Ya también, este, me hace falta así una feria. Una feria. Yo sé que todo hace tiempo, yo sé que todo hace tiempo, ¿va? Y si Dios me lo permite, pues se va a poner el grupo, ¿va? El grupo anexo que queremos hacer, güey. De tal, en esa, con los reyes. Donde Dios ponga, donde Dios ponga. O aquí la competencia. Sí, para todos sale el sol, papi. Y de todos, pues en cada esquina hay. No. Entonces, este, pues Dios los bendiga. Dios los bendiga.